A día de hoy, un partido que tiene su sede asediada desde hace meses con las protestas en Ferraz, fue el partido que inició los escraches ante la sede de otro partido político. Y fue el PSOE que inició esta moda. Todo nació de allí, de aquellas arenas, estos lodos, como puedes ver. Hoy es 11 de marzo de 2024. Han pasado 20 años desde el fatídico atentado terrorista de Madrid. Y vamos a hacer un análisis en este vídeo. Como estás en un canal de psicología, no vamos a hablar de todas las teorías, de todo lo que ha sucedido después. Pero sí vamos a hablar de cómo ese atentado cambió radicalmente y para siempre la manera de hacer política, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista Obrero Español. Fue un hecho, fue un acontecimiento que psicológicamente supuso un quiebro en la línea política del Partido Popular, un quiebro desde el cual todavía no se ha levantado, desde el que han surgido una serie de complejos, de los que hablaremos en este vídeo, al igual que supuso un aprendizaje para el Partido Socialista Obrero Español, con el fin de aplicar una serie de estrategias desde entonces que aprendieron que les funcionan y que siguen funcionando. Si quieres saber cuál es el complejo del Partido Popular que surgió con ese 11M y cuál es la estrategia que aprendió el PSOE a utilizar y que a día de hoy sigue utilizando y que le funciona, quédate conmigo porque lo vamos a descubrir en este vídeo. Venga, vamos allá. La verdad que es sorprendente esto de la revisión histórica del 11M. Han pasado 20 años y me parece ayer, cuando yo trabajaba y por la mañana inicié a escuchar que había habido un atentado, bombas, no sé. Yo lo único que recuerdo, bueno, recuerdo muchas cosas, pero lo que más recuerdo es que lo primero que pensé en aquel momento fue que el atentado fuera un atentado terrorista islamista. Tanto es así que casi ni lo dudé. Sí es cierto que después escuché a los políticos hablando de que podría haber sido ETA, pero recuerdo perfectamente, como yo comparaba los periódicos, los periódicos de aquel entonces digitales, porque ya leía periódicos digitales, los italianos y los españoles, y veía cómo los españoles hablaban una y otra vez de la posibilidad de que fuera ETA y cómo los italianos y los internacionales hablaban de un atentado islamista. Y me chocó mucho, me chocó mucho sobre, primero, el peso que tiene ETA en la cultura española, el hecho de haber vivido tanto tiempo el terrorismo de ETA que hace que, ante una mínima posibilidad, lo primero que un español recuerde o imagine es que podría ser ETA, al igual que tal vez por la poca familiaridad que tenían los medios internacionales con el terrorismo de ETA y la familiaridad que tenían había sido recientemente también el atentado terrorista del 11-S, habían pasado prácticamente escasos dos años, los periódicos internacionales, los medios de comunicación internacionales, sí que hablaban de un atentado terrorista de tipo islámico. Es chocante esto, como existía en España ya ese condicionamiento de base, ya sea que fuese querido voluntariamente, mediatizado para la ocasión, o que fuese realmente consecuencia de una inercia, de una historia vivida, de muchas cicatrices, de atentados importantes que se habían sufrido por parte de los españoles, de parte de la banda terrorista ETA. Bien, pero vamos a hablar en este vídeo de cómo ese atentado cambió la forma de hacer política tanto del PP como del PSOE. El Partido Popular venía de dos legislaturas del gobierno del Partido Popular, de José María Aznar, y esas dos legislaturas, además de mayoría absoluta, habían convertido a los gobiernos de Aznar, sobre todo al último gobierno de Aznar, que si vamos a ver la foto, más de la mitad de las personas de ese gobierno, de esos ministros, acabaron imputados, acabaron en trama de corrupción. La verdad que fue lamentable, pero no deja de ser esa la señal de que, con esas dobles mayorías absolutas, el gobierno de Aznar y Aznar en sí mismo, llegaron a gobernar de manera casi autocrática a España, pasando olímpicamente de la oposición y prescindiendo de todo tipo de diálogo con la oposición. Recuerdo perfectamente en aquel entonces cómo los gobiernos de Aznar eran como una pisonadora. iban claramente posicionando a España en el panorama internacional, tanto político como económico, en un lugar donde nunca había estado España, eso es cierto, pero el diálogo social se había roto debido a ese gran ensimismamiento de la política del PP, que prescindía, no necesitaba de ningún tipo de diálogo, gozando de esa mayoría absoluta. Aznar, y sobre todo el segundo gobierno de Aznar y sus ministros, campaban a sus sanchas y hacían lo que querían, prácticamente imponiendo sus agendas al resto de España. Tanto fue así que recuerdo perfectamente también cómo la decisión unilateral de apoyar la invasión de Irak tuvo una protesta social importante. Yo recuerdo haber estado en pocas manifestaciones en mi vida, pero sí que fue a la manifestación en contra de la invasión de Irak. Recuerdo que fue una manifestación multitudinaria, la manifestación más numerosa a la que yo había estado, a la que yo había presenciado. Eso no gustó a los españoles. Y eso hizo que el gobierno de Aznar y José María Aznar se labrasen mucha antipatía. Se labrasen incluso el miedo por parte de los españoles de verse involucrados en alguna represalia por parte del mundo islámico. Ese miedo existía ya y los recuerdos se palpaban. De manera que en el momento en el que los atentados tuvieron lugar, la oposición no dudó en achacar esos atentados al islamismo y culpar al gobierno de Aznar por haber fomentado el odio islamista debido precisamente a esa invasión en Irak. Si bien los españoles no entraron en territorio iraquí, creo recordar, simplemente sirvieron como apoyo a ese inicio de guerra, sí que las tropas españolas formaron parte de las 3-4 milicias nacionales que fueron al Golfo Pérsico. El haber sido culpados por las consecuencias nefastas de haber participado en esa invasión de Irak con todo lo que conllevó, supuso para el Partido Popular una debacle, primero, electoral, y segundo, moral, una debacle de la que no supieron levantarse nuevamente. Esa autoridad que se habían labrado los gobiernos de Aznar, el primero y el segundo gobierno de Aznar, nunca llegaron a volver a repetirse con los gobiernos de Rajoy. Rajoy tuvo que utilizar un perfil mucho más bajo respecto a Aznar, además porque el panorama político cambió, entraron nuevos jugadores, nuevos partidos políticos, a raíz de la crisis y del movimiento del 15 de mayo, que recordarás unos años después. Pero la sucesión de lo que supuso la debacle electoral, junto con la acusación por parte del PSOE de haber llevado, digamos, a España a estar en el punto de mira del terrorismo islámico por esa invasión, junto con todos los escándalos de corrupción que sucedieron después, llevaron al Partido Popular a buscar otro tipo de comunicación con la sociedad, un tipo de comunicación mucho más blanda en ese sentido, mucho más amigable, mucho más tibia, frente a todas las situaciones y todos los asuntos controvertidos que sucedieron después. A esto contribuyó, por supuesto, también el perfil bajo de un primer ministro, de un jefe de gobierno como era Mariano Rajoy, que, bueno, en esa tibiez que mostraba incluso a la hora de hablar y de comunicar, nunca supo devolver al Partido Popular a esa imagen de autoridad, de firmeza, que, sin embargo, le fue capaz de otorgar José María Aznar. Parece ser que desde entonces el Partido Popular se convirtió en un partido acomplejado, con miedo a querer parecer excesivamente duro o excesivamente contundente en su manera de comunicar a la sociedad. Un partido tibio ante situaciones y cuestiones controvertidas a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Un partido que dejó de posicionarse de una manera clara sobre asuntos sociales como también sobre asuntos económicos. Un partido que, añadiendo los casos de corrupción, pareció después tener que pedir perdón cada vez que hablaba y tener que disculparse cada vez que tenía que ofrecer alguna idea o alguna iniciativa. Por el contrario, el Partido Socialista Obrero Español aprendió que, en la medida en la que fuera capaz de capitalizar acontecimientos sorprendentes de gran impacto social para crear un relato con el que culpar al Partido Popular, podía tener una ventaja competitiva, una ventaja electoral y una ventaja también en cuanto al posicionamiento de la sociedad a favor, precisamente, del Partido Socialista Obrero Español. Y ese fue el gran aprendizaje del PSOE. Aprendieron con el 11M que, en la medida en la que fueran capaces de culpar al PP de todo tipo de desgracia sobrevenida y de todo tipo de acontecimiento sorpresivo, poniendo en marcha una maquinaria mediática que fuera capaz, de forma sincronizada, de crear un relato unívoco, unilateral, uniforme, y claro y fácil de entender, hubiesen así ganado todo tipo de batalla por el relato y todo tipo de batalla cultural. De allí vinieron los equipos de opinión sincronizada. Recordarás que, por aquel entonces, en el día de reflexión previo a las elecciones, hubo un mensaje que tal vez también te habría llegado a ti, te habrá llegado a ti, si estabas con teléfono móvil en aquel entonces y vivías, que ponía, pásalo. Sí, y aquí lo tienes. Fíjate lo que titula el diario, punto es, 20 años del pásalo. El día en que un SMS creó una marea ciudadana contra las mentiras del gobierno Aznar, claramente es eldiario.es, y ese es el mensaje que ponían, lo tienes aquí. Aznar de rositas lo llaman jornada de reflexión y Urdazi trabajando. Hoy, 13M, sede del PP, calle Génova. Esto es lo que pasó. Realmente no existía el WhatsApp, pero sí que existía el SMS. Costaba enviar mensajes, pero ese mensaje fue llegando a muchísimos teléfonos, el pásalo para, de manera colectiva, presentarse ante la sede del Partido Popular y protestar durante la jornada de reflexión. Fíjate cómo las cosas han cambiado. A día de hoy, un partido que tiene su sede asediada desde hace meses con las protestas en Ferraz, fue el partido que inició los escraches ante la sede de otro partido político. Y fue el PSOE que inició esta moda. Todo nació de allí, de aquellas arenas, estos lodos, como puedes ver. En aquel momento no existía el Twitter, no existía el Facebook, no existía el WhatsApp. Las noticias corrían todavía con una velocidad relativamente fácil de asumir. A día de hoy, esto sería un plebiscito. Lo que estamos viviendo a día de hoy no es más que una expresión exponencial incentivada por, claramente, los medios de comunicación, las herramientas que tenemos los ciudadanos para comunicar, que son mucho más inmediatas, son gratuitas y permiten una mayor velocidad para hacer circular la información, pero no dejan de ser las mismas estrategias que se iniciaron en aquel fatídico, después de aquel fatídico 11 de marzo. Y lo curioso es que esta estrategia le sigue funcionando al PSOE que cada vez que sucede algo sorpresivo es capaz, de manera sincronizada, de crear una opinión suficientemente uniforme para ganar la batalla al relato. Partido que, por el otro lado, habiendo iniciado los scratches en la sede de otro partido, tampoco a día de hoy debería de sorprenderse por el hecho de que haya, a día de hoy, alguien que utilice esa estrategia precisamente contra ellos. A partir de ahí, la tecnología fue innovando, vinieron, vino el teléfono inteligente, el smartphone, vino el WhatsApp, el Telegram, vinieron todas las herramientas, las redes sociales, para permitir que los ciudadanos podamos comunicarnos de una manera mucho más inmediata y podamos aplicar esas estrategias que nacieron en aquel entonces de una forma mucho más eficaz, mucho más inmediata y mucho más rápida. Y, curiosamente, desde entonces, el Partido Popular no ha sido capaz de superar ese complejo que le supuso el trauma de la acusación popular como propiciador, no digo causante, pero sí propiciador de ese trágico 11M, aunque no debemos de confundir aquí hay unos culpables que fueron los terroristas y no debemos nunca caer en el error de creer que, por nosotros, hacer unas cosas, esto legitime a otros para que tomen represalias. Aquellos que toman represalias obviamente van a ser los responsables y los culpables. Y es por esa razón que 20 años después el relato del Partido Socialista Obrero Español de culpar al PP de haber contribuido a esos ataques no deja de ser una estrategia ruin, una estrategia que con la perspectiva del tiempo podemos considerar que fue la forma más eficaz que encontraron para rentabilizar, para sacar renta política de una desgracia popular de todos los españoles. Desde entonces el Partido Socialista Obrero Español sigue utilizando esta estrategia rentabilizar desgracias, aprovechar todo lo que sea negativo para los españoles con el fin de extraer una renta culpando a los adversarios y el Partido Popular no ha podido volver a ocupar su lugar en el mapa político sobre todo porque unos años después nació otro partido que en ese sentido no tiene complejos que es Vox y que tiene muy claro cuál es el mensaje de la derecha española. Desde entonces la sociedad española simplemente ha evolucionado en tecnología y se ha vuelto más polarizada gracias a lo que aprendieron los partidos políticos en aquel entonces. Pero, ahora vienen las preguntas, ¿seguirá siendo rentable de aquí en adelante esta estrategia para el PSOE con el fin de seguir ganando la batalla cultural en España? ¿Cuánto tiempo necesitarán los españoles para darse cuenta de que esa estrategia es una estrategia de instrumentalización, de manipulación de la sociedad? ¿Y cuánto tiempo necesitará el Partido Popular para salir de su complejo y volver a recuperar una identidad, una identidad clara con la que poder ofrecer algo concreto, algo diferente a los españoles? Estas son mis preguntas, estas son mis reflexiones y me gustaría leerte en la caja de comentarios. ¿Opinas lo mismo que yo? ¿Opinas diferente? ¿Y si opinas diferente, ¿qué es lo que opinas? Escríbeme, estaré pendiente de leerte. Con esto es todo, si te ha gustado el vídeo te invito a que le des al like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete. Seguiremos analizando la actualidad con esa lupa de observar el comportamiento de las personas, de las masas, de la sociedad con el fin de comprender por qué suceden ciertas cosas. Espero con este vídeo que hayas comprendido algo respecto a todo lo que se originó a partir de ese 11M. Pues eso es todo, un beso y nos vemos en el próximo. y nos vemos en el próximo.